Ahora mismo estoy en otro planeta. Estoy empezando a darme cuenta. He tomado una subida tras otra hoy. Para mí es como si hubiera hecho cuatro carreras. Y todo ha ido fenomenal desde el principio. Había 38 corredores en la escapada al principio. Estaba también Yukiwa como la última vez. Me ha acompañado en la escapada. Había dos puertos de categoría especial y dos de primera categoría. Yo no hago reconocimientos de etapa, pero estoy acostumbrado a correr en estas montañas desde los 19 años. Gracias a las prácticas y a las competiciones que hemos hecho en la región, conozco cada metro de la ruta. Hoy el recorrido era de 191 kilómetros y soy uno de los corredores que mejor conoce esta ruta, lo cual me ha ayudado mucho. Cuando gané en Belgaard, dije que me daba cuenta de las cosas, pero en este caso es como estar en otra dimensión. Todavía no me doy cuenta. He coronado en cabeza los cuatro puertos de los Pirineos en una etapa de casi 200 kilómetros. Son cosas que veía por la tele cuando era niño y ahora las estoy haciendo yo. Qué bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.